¿Es la fruta procesada una forma cómoda de tomar fruta o es un fraude? Los nutricionistas nos repiten continuamente que para que una dieta sea sana son necesarias 5 piezas de fruta y verdura frescas al día. ¿Pero la fruta procesada sirve para conformar una dieta saludable? En las grandes superficies podemos encontrar fruta procesada de diversas formas, en bebida, compotas, mermeladas, bollería o lácteos. Veamos cuáles son las más vendidas, los zumos. El zumo 100% contiene solo zumo de fruta 100%. Los batidos contienen zumo de fruta más pulpa, más agua, más azúcar. El néctar contiene menor cantidad de zumo, más agua y más azúcar. Y los refrescos contienen muy poca cantidad de zumo, mucha agua y mucha azúcar. De hecho, todas estas bebidas por cada 100 mililitros contienen 15 gramos de azúcar, lo que equivale a 5 terrones de azúcar. Además, otro problema adicional es que los zumos, para ser comercializados, han de ser pasteurizados. La pasteurización es un procedimiento que consiste en calentar el zumo hasta 100 o 110 grados centígrados con la intención de eliminar los microbios y que pueda ser conservado durante más tiempo. ¿Pero cuál es la consecuencia de este proceso? Que la fruta pierde el 50% de las vitaminas y el 50% de los antioxidantes, sustancia muy conocida por sus propiedades antiinflamatorias. Es decir, al bebernos un zumo, estamos consumiendo la mitad del valor nutricional de la fruta fresca. Otro caso aparte son las mermeladas. Las mermeladas están compuestas por un 40% de azúcar y un 60% de fruta. Eso quiere decir que el nivel de azúcar es tan elevado que pueden producir problemas cardiovasculares e incluso glucemia. La congelación es otra forma de procesar la fruta. La congelación es quizá el procedimiento más respetuoso con las propiedades nutricionales de la fruta. Esta, conforme es recogida de los árboles o de las plantas, durante 11 horas es sometida a un proceso de congelación que respeta sus valores nutricionales y además procura que no se rompa para que no pierda su aspecto. Eso en principio nos haría pensar que la fruta congelada es una buena opción para consumir fruta con todas sus propiedades. El problema viene cuando la descongelamos. La fruta al descongelarse pierde líquido y en este líquido también se pierden parte de las vitaminas y de los antioxidantes que tenía la fruta cuando era fresca. En la pastelería podemos encontrar fruta, pero sobre todo en la pastelería lo que encontramos es harina, azúcar y aceite de palma. Productos, todos ellos, que además de engordar muchísimo, pueden producir problemas cardiovasculares y glucemia. Conclusión, por mucho que nos prometan los paquetes, en las galletas y en los productos de pastelería encontraremos muy poca fruta. Y por último, los productos lácteos. Los productos lácteos están hechos de leche o sus derivados y una pequeña cantidad de fruta. El ejemplo más paradigmático es el de este yogur que contiene, según dice su etiqueta, dos nectarinas completas. ¿Cómo es posible que dos nectarinas completas pesen 135 gramos y puedan caber en un vasito que solo pesa 125 gramos? ¿Cuál es la conclusión que podemos obtener? Pues que la industria nos ha vendido la idea de que la fruta procesada es tan sana como la fruta fresca. Y no es cierto, porque cualquiera que sea el sistema de procesar la fruta obliga a ésta a perder los valores nutricionales que tenía cuando era fresca. Así que no os dejéis engañar. Comed fruta fresca porque es insustituible.